Agradezco a Michael Bleed por haberme enviado dos de sus relojes, ahora les voy a presentar este modelo ¿De dónde sale este nombre de Draken? Este proviene de Drakensberg, montaña de dragones que es la cordillera que se extiende a lo largo de todo el Sudáfrica y forma una meseta central con los picos más altos en el este. Él se la pasaba en aventuras en este lugar, él es de Sudáfrica pero iba mucho a estas montañas, a estos picos, hasta que damos una vueltecita ya por Nueva Zelanda Otro de los relojes que mandó es este, el Tugela, próximamente también se los voy a mostrar Ese modelo que acabamos de ver es para 300 metros, es un Diver La filosofía de Draken es crear diseños únicos y originales que satisfagan las necesidades de sus clientes que buscan una aventura en todas las formas de la vida Nos dice que no se dedican a hacer homenajes ni réplicas, que cuando compras un reloj Draken estás comprando algo único y especial Estos son de Auckland, Nueva Zelanda Ahora sí, acompáñenme a ver el intro Y regresamos Vayan por un café Y hablemos de relojes Adentro de la caja La caja viene con el nombre de Draken Viene esto, las especificaciones, cómo se ajusta la hora y la fecha y cómo cuidar de nuestro reloj El reloj viene aquí adentro, lo puedes usar después como para aportar algún tipo de herramientas Aquí viene el reloj con su brazalete y también te envían esta correa que viene además firmada Es un reloj inspirado en la aviación El reloj mide 42 milímetros de 10 a 4, 49 de largo La distancia entre sus asas es de 22 milímetros y la altura es de 12.5 milímetros Su cristal es de zafiro, viene totalmente plano, trae antirreflejante o antirreflectante adentro y afuera Vean cómo llega a ponerse de repente en color azul El calibre que trae es el 91.30 de Millota La T28.800 alternancias por hora es de 4 Hz Nos da una reserva de marcha de hasta 40 horas Y algo muy especial, tiene indicador de reserva de marcha En el movimiento 91.30 normalmente la corona está del lado derecho El indicador de reserva de marcha está a las 12 Y la fecha la tiene a las 3 Pero con eso no hay problema porque donde tú perfores vas a poder colocar lo que es la fecha Puede ser a las 9, a las 12, donde tú quieras Simplemente la perforación de la carátula Aquí lo importante es que giraron todo, lo adaptaron Para que quedara la corona del lado izquierdo Para que la reserva de marcha en vez de estar a las 12, estuviera a las 6 Su corona es enroscada Vean cómo va a subir Es un detalle que me llamó mucho la atención Vean, aquí está Bueno, pues estamos aprovechando aquí de cerca Que aquí dice Peregrine Automático El logo de Draken Y la manisilla en azul El mismo color que Peregrino Ese detalle me gustó mucho de este reloj Sus índices únicamente van grabados Tienen Superluminoba BGW9 Y C3 También la corona tiene LUM Ahorita les voy a mostrar Tiene paro de segundero Remonte manual Nos dice Michael que no hacen ni honor Ni hacen réplicas de ningún reloj Y bueno, no he visto a ninguno que se parezca No sé a ustedes Pero se me hace original Las manisillas, bueno, son tipo Pues le veo como forma como de espada Y luego está muy interesante Es como un dragón Por aquí Vamos a poner luz para que lo vean Vean qué padre está este Un miso original Ya no entiendo por qué en micromarcas Nos pueden dar Tan buen LUM O tantos detalles Y marcas ya de prestigio De mucho tiempo atrás Vean, aquí está No nos pueden dar este Superluminoba Ni este C3 Ni nada Lo único que aquí no tiene Es la manecilla de segundero Pero además tiene la carga de LUM Como les comenté Vean todos sus índices Fíjense cómo los índices Los índices de número En un color de azul Luego en esta parte Encontramos en verde Igual que sus manecillas Ahí está Regresando a lo del movimiento 91-30 De mi Yota Se me hizo original Que adaptaran En vez de la corona A la derecha Del lado izquierdo Y poder poner a las 6 La reserva de marcha He visto ese movimiento Con los relojes Con la reserva de marcha Arriba Para mí se me hizo Que está súper original Y no solo eso Sino el tipo de aguja Que le metieron Y en donde está posicionado Bueno, a mí me gustó En particular El diseño de eso La calato la veo limpia Muy fácil de leer La manecilla de segundero Destaca Junto con el nombre De peregrino Le pusieron el nombre De Draken En el perfil del reloj A mí en particular No me agrada eso Aquí ya está enroscada Por ejemplo Y sobresale demasiado Tiene buen agarre Viene pulida Viene firmada En el perfil Encontramos muchos cortes rectos Aquí para poder retirar Rápido los pernos La mayoría del reloj Viene cepillado En unas partes Como por ejemplo Aquí en el bisel Viene pulido Aquí encontramos Dos tipos de cepillado Dos tonos Después aquí subimos Y está pulido Ya lo estuve usando De hecho este reloj Se ve que Me lo mandaron A lo mejor Lo usaron Para mostrarlo Ya tiene Aquí algunos Detalles En su brazalete Como pueden ver aquí Ya tiene aquí Algunos rayones No se los hice yo El broche De buena calidad Y me gustó Que tenga Cinco microajustes Se me hizo Muy cómodo Se ajusta Con tornillo Y es realmente Muy fácil Vienen de buena calidad Los tornillos Entonces Con el desarmador Me fue muy Muy fácil Cambiarlo Y ajustarlo Mi muñeca Es de 18 centímetros Y así es como Luce en mi muñeca Un rojo Aceptablemente alto 12.5 milímetros Y muy buen tamaño De largo 49 Y esto 42 Entonces A muchas muñecas Yo creo que A partir de las 17 16 y medio 17 Les queda perfectamente El máximo Que alcanza Mi muñeca Es de 55 Así que a mí Me amolda Muy muy bien El brazalete Muy cómodo Se ajusta muy bien A tu muñeca De muy buena calidad Sólidos Pesados Aprovechamos Que estamos aquí Vamos a darle la vuelta Atrás Es su cristal mineral Buen detalle Que le hayan puesto aquí El logo de Draken Que es el dragón Nos indica Que es el calibre 91.30 Con 26 joyas Nos indica Que es el peregrin A 0.3.16 Es para 10 atmósferas O 100 metros Es una edición numerada Ahí me tocó La cero Este fue el primer reloj Que sacaron Nos indica Que tiene además Cristal de zafiro Y bueno El detalle Que les dije Que no es de muy De mi gusto La firma del Draken Aquí en el lateral Entonces Yo no veo parecido A ningún reloj Si alguien lo conoce O le ve similitud A algún otro reloj Háganmelo saber Porque yo no lo veo Parecido a ninguno Es un estilo piloto Así que vamos a verlo vestido Con la correa Que nos envían Quiero mostrarles Lo fácil Que es quitarlo Simplemente Le aprietan Y sale Lo aprietan Uno El otro Y ya Aquí está Este tipo De perno Con quick release Esto me va a ser Mucho más fácil Vean que padre se ve Wow De muy buena calidad Y vean aquí Que tal 22 milímetros Muy fácil De conseguirle Correas Y poderlo estar Vistiendo Pues aquí lo tenemos Un diseño Original Y creo que es único Yo no he visto Otro parecido Que si tiene la inspiración A los relojes De aviación El mismo lo dijo Me gusta su manecilla Azul Que contrasta muy bien Con el negro Igual que el nombre De Peregrine Es un reloj Para 100 metros Se agradece Que traiga corona Roscada Me gusta su corona Firmada con el logo Y que además Tenga loom Yo prefiero Los relojes Que vengan así Cepillados Para que no Estés dejando También tus huellas Y no solo eso Sino que también Está Disimula un poco Más los golpes De la vida Que le vayas dando Y además Lo puedes usar En cualquier parte En la descripción Les voy a dejar El link Para que vayan A conocerlo El reloj Está entre 550 y 600 dólares Y bueno En su página Van a poder ver Los otros modelos Y van a poder ver Los precios Por favor no olviden Seguirme en mi Instagram Los relojes de Sergio Ahí estoy muy activo Igual que en mi TikTok Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video